¿Qué es el Vicario Episcopal de la Zona Sureste de Vitoria? Es un especialista moderna y contemporánea y es un especialista especialmente en el siglo XX. De hecho, su tesis doctoral presentada en la Gregoriana de Roma aborda las relaciones entre uno de los cardenales o uno de los grandes cardenales de la República, el cardenal en este caso Tavera y la propia relación con la propia República. Además, ha colaborado con la Universidad Pública del País Vasco en bastantes jornadas, muchas de ellas vinculadas de nuevo al siglo XX, como el Holocausto, por ejemplo, y seguramente para la mayor parte de personas, sobre todo los que están vinculados a la Facultad, pues lo conocen como un docente ameno, siempre abierto a cualquier tipo de pregunta, puntualización. Por eso sí que os animo a que al final de la conferencia cualquier cosa que no haya podido quedar clara o simplemente que queráis añadir o aumentar vuestra curiosidad haciéndole preguntas, lo hagáis porque realmente es una persona muy didáctica. No robo más tiempo y dejo la palabra a Manuel Gómez Tavira. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias por la presentación. En la conferencia con la que terminamos este ciclo, que comenzamos allá por el mes… no, marzo, no, abril fue la primera conferencia, en la que ya sabéis, bueno, no todos habéis estado, porque cada uno ha ido a los temas que más le gustaba, pues íbamos tratando diferentes aspectos de Adriano VI. El último fue un poco su vida. Este en concreto es el de Adriano VI y la reforma. La reforma, por ampliar el título para que entendáis, la reforma de la Iglesia y también reforma, se conoce más en el siglo XVI, la reforma protestante. Bueno, un poco esa relación que tuvo porque a él le tocó vivir los primeros pasos de la reforma luterana. ¿Vale? Y para que no se alargue esto mucho, voy a intentar ser rápido. Voy a intentar… aquí tenéis un PowerPoint donde más o menos viene esquemáticamente todo lo que yo voy a decir. ¿Vale? Para que ustedes lo vayáis siguiendo. Esto se supone que hay que darle… ahí está. Bueno, la conferencia se va a dividir en muy sencillo. Primero, vamos a ver una pequeña, para que conozcáis, que seguramente no todos conocéis, la vida de Adriano VI, muy brevemente, unas pinceladas para que conozcáis su vida. Luego, nos vamos a situar en el contexto, en el siglo XVI, comienzo del siglo XVI, en Europa, el contexto social, cultural de Europa en el siglo XVI. Y también, ¿qué situación eclesial era la que había? Porque consecuencia de la situación social eclesial fue la reforma, la reforma protestante y, posteriormente, la contrarreforma católica. Luego veremos qué primeros intentos de reforma hubo en la Iglesia, cuáles fueron los primeros pasos, antes del primero, primero, que fue el de Adriano VI, que se quedó en nada, como veremos hoy. De hecho, tampoco el pobre fue un pontificado corto. No le dio tiempo a hacer mucho de lo que pretendía. Luego, la reforma luterana, que fue la única, porque ya sabéis que hubo reforma luterana, hubo reforma calvinista, anabastista, zuingrio, estos ya son menos conocidos. Está también la reforma, más bien el cisma anglicano, que no es tanto una reforma como un cisma, pero todos estos son posteriores. No coinciden temporalmente, solo, digamos, Adriano VI, la mayor coincidencia es con la reforma de Lutero. Por eso vamos a hablar de la reforma solo de Lutero, brevemente, en qué consistió. Y, por último, pues, cómo abordó, en qué aspectos, que son tres fundamentales, abordó Adriano VI la reforma. ¿Vale? Eso será el final de la conferencia. Bueno, y sin más, comenzamos con la biografía. Os he puesto aquí su nombre, que no voy a pronunciar, por no faltarle al holandés, pero se llamaba así. Quien sepa holandés, que lo piense o lo diga fuera. Aquí un breve, lo veis todo más o menos, nació en U3, por eso se le conocía a Adriano de U3, en 1459. Bueno, tuvo una formación en la de Bostio Moderna, que no os voy a explicar, pero consecuencia de su formación en la de Bostio Moderna también es su vida austera, que será muy importante en su pontificado, y también, pues, su interioridad y su espíritu de reforma. Luego entró en la Universidad de Lobaina, donde fue estudiante, fue profesor, y llegó a rector de la universidad. Con esto os puedo decir que era un hombre bastante preparado. De hecho, allí conoció, que vamos a hablar luego, a Erasmo de Rotterdam. Eso sonará más, Erasmo de Rotterdam, un gran humanista. Luego, ya más adelante, en 1507, fue preceptor del archiduque Carlos, que tenía el pobre siete años. Entonces, el emperador Massimiliano le ofreció a, conocía mucho por su formación a Adriano, para que lo formara a Carlos, que serán el conocido Carlos I y Carlos V, que todos conocemos, ese que reinó en España y fue emperador. Luego, fue enviado a España, cuando muere en España Fernando el Católico, había heredado Carlos. ¿Pero qué ocurría? Que Carlos no podía reinar, porque el pobre era menor de edad. Y entonces, junto con el cardenal Cisneros, que lo conoceréis, que era un hombre humanista y también reformador, lo cual, eso también le influyó a Adriano VI, pues regentaron y gobernaron el país, mientras que Carlos V era pequeño. Luego, digamos, eclesiásticamente, le hicieron obispo en Tortosa en el año 1516, diócesis que no visitó hasta después, cuando ya era papa, la visitó. Os contaré, no voy a entrar, porque esa era una de las situaciones que había en el clero. Pero, ejemplo, era obispo de Tortosa, diócesis de la cual no visitó hasta que no fue papa. Luego lo hicieron cardenal en 1517. Carlos V tiene que volver a Alemania en 1520, porque había muerto el emperador Maximiliano para tomar el trono, y había bastantes conflictos, y él se queda de regente en España. Por eso, en 1522, cuando muere León X, eligen papa, estando aquí en Vitoria, no voy a hablar, porque ya se han hablado en bastantes conferencias, recibe la noticia en la Casa del Cordón de que ha sido elegido papa, que en un primer momento se pensaba que era tema de los comuneros, que se estaban cachondeando por aquello de que se fuera, porque él estaba aquí por un tema de una guerra. En 1522, ocho meses después, toma, al final de agosto, es coronado papa en San Pedro. Y así brevemente, lo veremos luego mejor. ¿Cuál es el programa de su pontificado? Tres cosas. Una, voy por la que para él era la más importante. La reforma de la curia romana. Segundo, atajar la reforma de Lutero, el cisma que estaba viniendo. Y por último, que también era consecuencia de todo esto, porque era una desunión absolutamente de los príncipes y reyes cristianos, pues desde este lado, sí, desde la izquierda, estaban entrando los turcos y conquistando, unir a los príncipes y reyes cristianos en contra de los turcos, que ya estaban por Grecia, etc. Bueno, murió muy joven, bueno, joven no murió, pero murió al año de haber sido coronado papa, el 14 de septiembre de 1523. Esto es brevemente para que conozcáis, los que no conozcáis, lo que es la figura de Adriano VI. Contexto social religioso que os explico muy brevemente. Contexto social. A ver, estamos final del medievo, comienzo de la época del Renacimiento, en el 1500. Socialmente, ¿qué tipo de población más bien? ¿Cuál era la economía? Obviamente no era ya una economía feudal donde la gente vivía en las aldeas. Ya había una gran distribución entre las aldeas y las urbes, ¿vale? Pero la economía, las familias seguían manteniendo, por eso os pongo ahí, un cierto tono rural. Y la economía, por eso os pongo también lo de la autarquía económica. Todos buscaban en la independencia económica, porque al final lo que producían, lo que mercadeaban, tenían tantos impuestos, tanta dependencia señorial, etcétera, etcétera, que hacía que hubiera mucha pobreza, ¿vale? Luego, aparte, en este comienzo del medievo, se produjo en Europa un gran flujo migratorio. No sé si he puesto... No, pero sí en la conferencia que se publicará, que por cierto, no la he sacado, pero da igual. El cómo creció la población en muchas ciudades se multiplicó. ¿Qué ocurría al multiplicarse las poblaciones? Y al haber tanta migración, que los víveres, la materia prima, no había para todo el mundo. Junto con la cantidad de explotación de impuestos, la inflación, suena de ahora, inflación, muchos impuestos, pues la gente lo estaba pasando bastante regular. Era un tiempo culturalmente de mucho crecimiento, pero socialmente, aunque luego ya vino más crecimiento, en este comienzo del 1500, nos encontramos en esta situación un poco social, yéndolo a grandes aspectos, y de manera general que no en todos los países era de la misma manera. Vale. La Iglesia Católica, en el 1500. Para comenzar, mantenían en esta población migratoria, que iba de una hora para otro, en esta población con estas necesidades, es cierto que en el medievo, la Iglesia había tenido una gran asistencia religiosa y también social a las poblaciones. O sea, a través de hospitales, dando alimentación, tal o otro. La Iglesia tenía muchos efectos, pero tenía también un gran potencial asistencial en el medievo. ¿Qué ocurre? Que como las poblaciones crecen tanto, tampoco la Iglesia, en ese sentido, pierde capacidad asistencial y también social. Y religiosamente, ahora veremos cómo será la sexta. Luego, también, la Iglesia, pues conserva en este comienzo, no es que conserve, había adquirido, a lo largo de muchísimos siglos, todo eso es lo que digo, hay ese sistema señorial. Es decir, prelados que eran señores nobles que tenían jurisdicción civil, eclesiástica, etcétera, etcétera. Calvildos y monasterios que eran auténticos, los monasterios eran auténticos latifundios, pero latifundios donde dependían grandes poblaciones de los monasterios. Esto que era de la época medieval, en esta época todavía permanecía en la Iglesia. Los convertos urbanos, que sobre todo eran conventos mendicantes, de órdenes mendicantes, pues aquí tenemos carmelitas, eran bastante suntuosos, con el nacimiento también del barroco, etcétera. Y los clérigos, bueno, había clérigos dentro del clero, había alto, bajo, y dentro de los clérigos normales de parroquia, pues bueno, normalmente eran clérigos y capellanes con un modesto beneficio grande de lo que podían vivir y con una cultura religiosa y de cualquier tipo muy baja. Pero bueno, ahora hablaremos de ella. Por otro lado, había grandes grupos de reformadores que ya venían de antes. Pues bueno, os pongo ahí, acetas, eran gente eremitas, alejada del mundo, que esto ya venía de la época antigua, porque los primeros eremitas que vivían en Egipto venían al mundo a predicar y a protestar contra los desmanes en Egipto, allá por el siglo III y IV, humanistas como Erasmo y Tomás Moro, bueno, y reformadores que exigían a una austeridad y una autenticia en la Iglesia que en aquel entonces no lo había. Y luego también comienza, en este momento, uno, el descubrimiento de América que lleva consigo pues la evangelización y un gran expansión religiosa en América y también en África. ¿Vale? Eso es otra, esto es un dato nuevo de este periodo, de este periodo del siglo XVI, pues la misión en África y en América. Instituciones, bueno, aquí os pongo, no voy a repetir, porque ya las conocéis, la Iglesia estaba muy jerarquizada y conservaba mucho la pirámide feudal donde el Papa y la Curia Romana estaban en el vértice y veréis consecuencias de esto, la provincia de la Iglesia con el arzobispo, el arzobispo, las parroquias, las conventos, características del clero, que esto me parece importante para que conozcáis un poco la situación del clero. Todo era, todo la Iglesia y especialmente el clero, el clero me refiero no solo el clero en las parroquias, clero, obispos, monasterios, etcétera, etcétera, vivían de un sistema de beneficios, ¿vale? Beneficios, porque cualquier, una parroquia llevaba agarreada un beneficio y una fiscalidad que le retribuía al titular, al párroco de esa parroquia, al obispo de esa, de Tortosa, como hemos dicho de Adriano VI, etcétera, etcétera. Eso nos lleva, luego digo lo de cultura baja, a la acumulación de beneficios. ¿Qué ocurre? Que tenemos ejemplos que hay por ahí, el más exagerado, a lo mejor había algunos, yo a los que les he dado, aquí a algunos que les he dado clase, siempre pongo de ejemplo, que es Alejandro Farnesio, que, pues tenía a su cargo, así en su cuerpo, 172 beneficios. ¿Qué eran 172 beneficios? Pues mira, entre los 172 beneficios era obispo de 10 diócesis, que algunos no sabían ni dónde estaban, era arzobispo de, creo, no me quiero saber, era el 4, capellanías, tal, porque cada título acarreaba, no era un cargo pastoral que se ocupaban de la diócesis de Tortosa, no, no, acarreaban un beneficio y por eso era la acumulación de beneficios. Si os situáis un poco con este ejemplo, que había muchos no de tan gran envergadura, ¿vale? De hecho, esta era familia de que luego se era duque de Parma, que también se llamaba Alejandro, en el 1550. Bueno, pues generalmente la gente noble, los que acumulaban tan altos beneficios, eso llevaba a que la pastoral, la pastoral de una diócesis, de una parroquia, de una capellanía, la que fuera, era inexistente, porque normalmente las diócesis, por ejemplo, estaban llevados por subalternos, digamos así, vicarios, que, bueno, vicarios no existía, que estaban encargados, que vamos, su mayor encargamiento era recoger los beneficios para mandarlos al titular. Y en las parroquias donde era titular, normalmente había, me voy a poner un ejemplo, San Miguel sí tiene varias capillas, es que aquí no hay tantas, no se nota tanto, no hay iglesias con tantas capillas. Pues, cada capilla, ¿vale?, tenía un altar, un titular del altar, y ahí había un sacerdote que era el titular, que bueno, antes no iba, que normalmente era de clero alto, y luego tenía un montón de capellanes que se llamaba cura de misa y olla, no sé si la habéis escuchado alguna vez, que su encargo era decir una misa detrás de otra, que se sabía en la misa en latín de memoria. Por eso también lo de la cultura baja del clero. Bueno, este es uno de los grandes problemas de la iglesia en el siglo XVI, que Trento lo atajará, intentará atajar, buscando la formación del clero, la cura de almas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es ahora, pero bueno, para que os situéis un poco, creo que más o menos así, a grandes rasgos, la visión de la iglesia en este siglo y la religiosidad de la gente, los fieles, bueno, era todo un poco complicado, porque estamos en un mundo siglo XVI, donde, para empezar, las parroquias, las iglesias, digamos, lo más cercano, las capellanías, los monasterios, había un mosaico, por eso no lo puse, un mosaico religioso en el que hay corporaciones, cofradías, hermandades, cultos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente tenía el sistema de devociones, de muchísimas devociones, mezcladas con cierta superstición, por poner un ejemplo, el tema de las reliquias, las reliquias de los santos, por aquel entonces era un auténtico mercado, porque la gente, para que entendáis hasta qué punto llegaba la devoción, el sentido devocional, en una sociedad, primero, de una cultura baja, dos, de una, digamos, en el que la vida, cuando llegó Adriano VI a Roma, justo en ese otoño hubo una peste, una peste en Roma, donde, de hecho, no podía ni salir a la calle, porque cuando había peste es que era lo más normal, porque todo era tan sucio, etcétera, etcétera, peste como lo que hemos tenido en el COVID, pues tenía que quedar encerrado, moría mucha gente, la muerte era algo muy cercano, podía, la esperanza de vida era una esperanza, pues bueno, de normal, y sobre todo en las clases bajas, muy baja. Entonces, ¿qué ocurría? El cielo, las cosas divinas, necesitaban agarrarse, entonces, las grandes devociones, beneficencia, o sea, pagaban por todo, por todo, por una reliquia, por etcétera, etcétera, etcétera. Vale, esa era un poco la religiosidad que había en aquel entonces. Y luego, así, viendo lo que es la sociedad, la gran sociedad, la iglesia y las monarquías. Claro, existía el imperio, ¿vale? De hecho, cuando llega Carlos hasta que lo corona el emperador fue en el 1530, hubo sus más y sus menos. Pero ese binomio, por eso pongo binomio, esa entrelazón, esas dos espadas, la espada espiritual y la espada temporal de la iglesia y el cristianismo, que había recorrido toda la etapa medieval, los prácticamente, pues desde Carlo Magno, desde el año 800, después de la caída del Imperio Romano, pues ese binomio, esa relación, ese, el estar, se va perdiendo en este periodo. ¿Por qué? Porque empiezan a nacer monarquías nacionales, se empiezan a centralizar, todo eso choca con también unas, se van separando, porque lo que os pongo ahí, por ejemplo, de ciudades-estado, la ciudad-estado era, por ejemplo, Ginebra, no vamos a hablar de Calvino porque no entra en este periodo, pero Ginebra era una ciudad-estado, una ciudad-estado que era muy propia en esa zona, de Suiza, ahora son muy cantonales también, entonces, donde estaba centralizado el poder, parece como si aquí a Hurtana es el monarca de esta ciudad, para que ustedes me entiendan, entonces, claro, eso hacía grandes independencias de poder, que a esa iglesia centralizada, pues ya va chocando con estas monarquías nacionales, ciudades-estados que van naciendo, y entonces hay una gran tensión entre los poderes y las competencias y jurisdicciones episcopales, porque muchas veces los obispos, no solo eran obispos, eran también señores del lugar, muchas veces monarcas del lugar, señores, nobles del lugar, y llegamos al Renacimiento, que es este periodo en donde hay un gran nacimiento, por supuesto, artístico, al cual nuestro Papa, el arte, bastante regular, ya lo vimos en una de las conferencias, pero no le iba mucho el arte, de hecho, es de los pocos Papas de la época del Renacimiento que buscáis esculturas de él, cuadros, no se dejaba, no se dejaba, era de tal austeridad hasta ese punto, bueno, pues ese cruce de la modernidad frente a la Iglesia, este Renacimiento fue también un choque importante, ¿por qué? Pues por ejemplo, os he puesto ahí dos ejemplos, el derecho romano nacido en Bologna, Bologna es una ciudad, una universidad de Bologna, que había centralizado, que se basaba en el monoteísmo religioso del cristianismo, etcétera, etcétera, chocaba con este multiculturalismo del Renacimiento, la escolástica, había quedado absolutamente anticuada, absolutamente anticuada, contra un Renacimiento que volvía a los clásicos, bueno, también ese mismo cuestionamiento era una oportunidad de rejuvenecimiento para la Iglesia, ¿por qué? Por ejemplo, pongo un ejemplo, porque había una vuelta a las fuentes y para la Iglesia le servía para volver también a las fuentes escriturísticas, patrísticas, que a lo largo del medievo se habían ido perdiendo, ¿vale? Eso es una de las cosas que recuperará Lutero, porque por ejemplo, Lutero, ya hablaremos, hace una traducción de la Biblia, ¿vale? riesgos y desafíos, brevemente, todo esto, uno, habría que retroceder un poco atrás, una Iglesia centralizada en el poder del Papa, pero un Papa que desde el cisma de Aviñón, ¿vale? El cisma de Aviñón, no me voy a poner aquí a explicar, pero necesitaríamos una conferencia, bueno, pues después del cisma de Aviñón, solución del concilio de Costanza, etcétera, etcétera, había surgido una corriente en la Iglesia que era el conciliarismo, que fue con lo que se solució con Martín V el cisma de Aviñón. ¿Qué ocurría con el conciliarismo? Era una corriente que decía que cada diez años había que convocar un concilio, que era lo que se quedó en el concilio de Costanza, un concilio en la Iglesia, pero esta, por eso es conciliarismo, decía que el concilio estaba por encima del poder del Papa, las decisiones del concilio estaban por encima de cualquier decisión del Papa. Esa corriente debilitaba mucho el poder del primado pontificio que había, pues había desde Gregorio VII en el siglo X había vertebrado la Iglesia hasta el cisma de Aviñón. Y esa eclesiología dificultaba todo un poco. Y esto, pasamos por delante que si no, no avanzamos. Intentos de reforma. Dentro de este, así, brevemente, aspecto de la Iglesia, que hay visto que no, sinceramente, no era el más rejuvenecido ni el más limpio, ¿qué reformas surgen en la Iglesia? Allá, comenzando el año 1500. Bueno, en primer lugar, se recuperan clamores que ya venían, que he nombrado antes, del siglo XV, que son posteriores al cisma de Aviñón, pues teólogos y juristas que protestaban por la situación eclesial, la situación de falta de sustento de pastoral, de una piedra sintera, etcétera, etcétera. Humanistas fieles a la Iglesia, tipo, como os he dicho, bueno, Tomás Muro, Muro no, Moro, que Tomás Muro era un profesor de la facultad. Promotores de comunidades jerimíticas y cenobíticas, predicadores que iban por los pueblos fustigando y hablando de la verdadera conversión y criticando a la Iglesia, y eso muchas veces acababan encarcelados y abanderados de causas sociales. Soluciones ante estas protestas, tal, o de otra manera, aquí, pues las primeras soluciones para que estos pequeños movimientos allá por Hus, uno que hubo en Praga que acabó quemado, Wilk, son movimientos que se van moviendo en Europa. Pues algunos movimientos que se hacen desde las cancillerías reales y de la curia romana, pues aquí para los religiosos que hay era reformar a las familias religiosas. Por eso, antes de Trento, las primeras reformas que ya hay, ahí están los calzados, los descalzos, los observantes, los conventuales, que eran los que estaban reformados y los que no estaban reformados. De hecho, Lutero, ahora cuando lo haremos, estaba en un convento agustino que estaba reformado, que pertenecía a la reforma. pues se afianzaron en, bueno, fueron las únicas reformas que se realizaron. Claro, todo esto llevó a que no hacer reformas cristalizó en las diversas formaciones eclesiales protestantes que os pongo ahí que fueron apareciendo. Pero así, en concreto, me voy a fijar en dos reformas que hubo en el, bueno, Alejandro VI sería ahí en el filo en 1498 del 1500 y el concilio lateranense V porque hubo un concilio ecuménico antes de Treinta y de hecho antes de Lutero. Se clausuró justo cuando Lutero publica sus tesis. Alejandro VI que seguramente os sonará porque de este hombre que era español valenciano se ha hablado mucho. Este es el, o si os digo que es el Papa Borgias, ¿os suena, no? Pues sí, el Papa Borgias era un vicioso, eso está claro, tenía hijos, hijos cardenales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues terminó su vida haciendo penitencia y fue el primero. Sí, porque esto no sale en las películas y parece como que era el peor papa porque como, ¿sabes lo que pasa? Que los que hacen las películas, escriben libros, no tienen idea de historia, hay bastantes papas peores que Alejandro VI, bastante peores que Alejandro VI en el medievo. Bueno, Alejandro VI tuvo, os pongo aquí, Sabonanola en Florencia. Sabonanola era un predicador que en la Florencia de los Medici, tal, lo otro, pues era de esos predicadores que hablaba antes. Pues predicaba la conversión, criticaba la iglesia, los Medici, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo acabó de ser Sabonanola? Pues acabó en la Inquisición y acabó muerto. Pero eso le llegó a historiadores que dice que la figura de Sabonanola le impactó, pero no fue tanto Sabonanola, fue más el asesinato de su hijo, el duque de Gandía, su hijo Juan. Cuando muere su hijo Juan, él tiene ahí un proceso personal en el cual decide la respuesta a todo eso es que fue cambiar él absolutamente de vida, pasar de una vida absolutamente de cortesenismo romano a una campaña radical de reforma en la iglesia. De hecho, crea una comisión cardenalicia, ¿vale? crea una comisión cardenalicia en la cual en esa comisión los diferentes temas se trataban temas de las tasas excesivas, reforma de la curia, bueno, pues todos los temas que había que había cantentes que necesitaban reforma en un listado, en un memorándum que hace esa comisión, todo es, si queremos ver un memorándum de cuáles eran los problemas de la iglesia ahí en el 1500 esa comisión te lo dice. ¿Pero qué ocurrió? Murió. Al poco. Murió ya y no se llevó a nada, pero sí sirvió como una primera base, ¿vale? Como una, digamos, si podemos decir cuál fue, digamos, Adriano VI y este también, Alejandro VI. Ahí al final de su vida tuvo a través esa comisión. Luego después avanzamos un poco en el tiempo, estamos allá por el 1511, el rey Luis XII de Francia, que Francia estaba enfrentada con España, con Carlos, por ser los emperadores, eso era un enfrentamiento que había, de hecho, esa guerra es otro de los grandes problemas que hay, la guerra ante Francia, entre, en este caso, Luis, luego Francisco I y Carlos, pues convoca con cinco cardenales un concilio en Pisa, que os pongo aquí un conciliábulo porque no fue concilio ecuménico, porque primero no lo convocó el papa, lo convocó el rey con cinco cardenales, tal, bueno. Ahí en ese concilio, digamos, tuvo seis sesiones que terminó en el 1512, ya no llegó a un año, pues Pisa, ¿sabéis dónde es? ¿Dónde está lo de la torre? Allí en Italia. Pues se pretendió juzgar al papa, a la curia, el interés de Luis no era por reformar la iglesia, sino era por debilitar el papado, no tenía un interés reformatorio. Bueno, aquello terminó cerrando, pero reavivó las demandas conciliares, lo que llevó como contestación, porque aparte hacía falta para condenar esto, que es lo primero que hace el concilio lateranense quinto condenar el concilio de Pisa, pues se convoca el concilio que dicho así ecuménico lateranense quinto. El último había sido lateranense cuarto, que es un concilio medieval de 1215 muy importante, que tuvo de sucesión al lateranense quinto pues 300 años posterior que no lo podíamos haber ahorrado, porque no sirvió para nada, porque dicho así parece algo importante, que comenzó el 3 de mayo de 1512. Comenzó un poco con aquel memorándum que os hablaba antes de Alejandro Centro, de aquella comisión de cardenales, porque en la cal ponía un poquito todas las problemáticas que había, la selva de privilegios, privilegios que se le daban obispos, sacerdotes, laicos, privilegios que se daban en los monasterios para que los monjes pudieran salir del monasterio, porque la clausura en aquel entonces no es como ahora, la clausura, no se podía salir de la clausura, eso requería un permiso, un privilegio, una tal, bajo pago de tasa. Bueno, la vida mundana de los prelados, la simonía, la simonía es, bueno, simonía simplemente es el comprar un cargo eclesiástico, es decir, por eso había gente como este 172 beneficios, los compraba, era una inversión, esto es como quien compra un fondo, lo compro para que me dé, pues se compraban cargos, eso es simonía, no solo para que dé beneficios, pero eso pasaba mucho en el medievo, que se compraban cargos eclesiásticos, ¿vale? El mercantilismo de estos beneficios curiales, la confusión entre lo jurisdiccional, eclesiástico y real, el ascentismo pastoral, es decir, si un señor era, tenía 172 cargos en toda Europa, no asistía a ninguno, o sea, era el ascentismo pastoral, ¿vale? La escasa cualificación del clero, la saturación del calendario, el calendario se define del calendario religioso, porque había una cantidad de santos, todos los días había alguna fiesta de algo, de un santo, del otro, que eso Trento lo quita, expurga un poco el calendario, ahora le hemos vuelto a meter un montón de santos, y los privilegios de la vida religiosa, ¿qué pasaron con todos estos temas? Nada, o sea, en general no se abordó, estuvieron pues cinco años, cinco años de concilio, muchísimas sesiones, pero que no en sí, a lo más que se llegó fueron a censurar algunas posturas doctrinales, que siempre la doctrina es más fácil de condenar, se vetaron algunos excesos, de hecho hay algún documento que veta excesos de la curia romana, de tasas mercantilistas de la curia romana, y en los decretos conciliares, pues bueno, alguna reforma monástica, disciplinar del clero, de la jurisdicción, y esto que ya que estamos aquí en un antiguo monte de piedad, fue la creación, esto es un monte antiguo, las cajas rurales eran montes de piedad, fue la creación de los montes de piedad, eso podemos decir que es lo único bueno que hizo el concilio lateranense quinto, la creación de los montes de piedad, bueno, esto no voy a entrar, que era, por ejemplo, ponía como ejemplo Fernando el Católico, ¿vale?, que reinaba en España todavía, que son, pues él, a los obispos españoles que había allí, les exigía conseguir este tipo de cosas en el concilio, pues como era quitar cargas fiscales eclesiásticas a España, conseguir que las órdenes militares estuvieran ahí a la corona, etcétera, etcétera, pero como Fernando el Católico que os pongo aquí de ejemplo, casi todos los monarcas de Europa estaban así, ¿vale? Reforma de Lutero, que hemos puesto aquí su firma, que él plasmó, el día tan importante en 1517 cuando planta las 95 tesis contra las indulgencias que podemos decir que es el comienzo de la reforma de Lutero. Bueno, brevemente, esto ya lo hemos hablado, cuáles son los precedentes de los problemas que hay, la situación de la Iglesia, pero me voy a ir a dos, ¿por qué se expandió tan rápidamente la reforma de Lutero? Pues por dos razones, una, porque nació la imprenta, imprenta que van a desaparecer a poco, ahora estamos en la desaparición del papel y de la imprenta, bueno, pues el nacimiento de la imprenta que hizo que sus documentos, sus escritos, que él era bastante prolífero, por ejemplo, las 95 indulgencias, se distribuyeran con mucha facilidad, fue un mecanismo, fue un mecanismo, la imprenta que le sirvió, pues claro, porque antes de existir la imprenta, para hacer cualquier, las indulgencias hubiera tenido que ir a un manuense allí con su letra, como yo hubiera tenido que ser manuense me hubiera muerto de hambre, porque con la letra que tengo ahí a escribir, entonces, esto daba una propagación, una propaganda mucho mayor. Y la segunda, es que había muchas masas desarraigadas, pobres, en Alemania, de hecho, llegaremos a una guerra de los campesinos, que Lutero condenará, que él les daba una voz, y en ese mundo se expandía con gran facilidad. Más luego, que no he puesto ahí, también, pues la situación política de Alemania, ¿por qué? Porque había muchísimos príncipes, Alemania está dividida, el imperio estaba dividido en principados, que eran electores del emperador, y que todos estos príncipes eran, digámoslo así, primero, querían dejar de pagar tantas tasas a Roma, lo cual Lutero le venía muy bien, y segundo, no querían el poder de Carlos V en Alemania, y la fricción que produjo Lutero les venía muy bien. En las dos grandes protagonistas de la revolución religiosa, supongo que fue Lutero con la iglesia evangélica, y Calvino, que no veremos porque es posterior de la iglesia reformada de Calvino. Bueno, Martín Lutero era un fraile, como os he dicho, Cervantes Agustino, bastante inteligente y bastante preparado, que fue profesor de muchas materias en la Universidad de Wittenberg, que fue donde, digamos, nació, no sé si ha ido alguien aquí a Wittenberg, donde nació la reforma y en Alemania, de hecho, dio clases, sobre todo de escritura, porque era muy especialista en escritura, de romanos, de salmos, y en sus clases él tenía que ser bastante carismático y tener bastante don de gente, iba muchísima gente a escucharlo, estamos hablando antes de la reforma, cuando él era todavía, digamos, el Lutero católico, ¿vale? Luego, él tenía una fuerte vivencia de fe y muchos escrúpulos personales, que eso es origen también de su reforma, porque él es un gran buscador, en un principio Lutero es un gran buscador, porque lo que está buscando es su propia salvación personal, ¿vale? En un mundo eclesiástico en el que te decía que para salvarte tenías que cumplir una indulgencia, que tenías que hacer tal o otro, más acá, él encontraba que eso no era motivo de salvación, y no voy a empezar aquí porque si no otra clase de teología tenía que ser, ¿cómo entiende Lutero la justificación? Pero es que de ahí parte su eclesiología, él, digámoslo así para que lo entendáis, él parte de que para podernos salvar necesitamos la fe en Cristo, porque es Cristo el que nos salva, no nuestras obras, y eso le lleva, eso le lleva, aunque luego nacerá una iglesia luterana, él, en un principio Lutero, no entiende, de hecho, no entiende una reforma eclesial, no entiende una iglesia luterana protestante, él lo que entendía es que las estructuras eclesiales, los sacramentos, la iglesia, eran obras, obras que no servían para nada, que confundían la verdadera fe fjudiciaria, que le llamaban así, que es la fe que me salva, que es mi fe en Cristo, habla de la iglesia espiritual, etcétera, etcétera. Por eso, os pongo ahí que su crítica es más bien eclesiológica, porque quieres sustituirlo por elementos nuevos que no son de estructura y muy escasa organización, de hecho, al principio solo habla del sacramento de la Eucaristía, el bautismo, de hecho, se queda solo en eso, pero bueno, un poco para que entendáis todo, porque, de hecho, el pensamiento de Lutero, luego ya se va organizando junto con Melantón, es al principio por su, pero por su propio, digamos, situación vital, situación vital, él, y también, pues el trato de su padre, o a su padre cuando se metía Agustín no lo deja hablar, tal, también en eso influye mucho en él, eso le llevaba, pues, a, bueno, en un principio lo que busca es cómo yo me salvo, cómo el cristiano se salva, ¿vale?, a través de la fe. Empieza, pues, todo esto comienza reduciendo un poco con la campaña contra las indulgencias, ¿y qué sucedía para que os estuviese allí, en Wittenberg? tenemos al amigo que era arzobispo Alberto de Brandenburgo, ¿vale?, que a través del papa León X, ¿vale?, este será el antecesor de Adriano VI, había conseguido la gracia pontificia de unas indulgencias que era para pagar su nombramiento, ¿vale?, estas indulgencias, y era para pagar, claro, no era para pagar esto, sino era para pagar, él había conseguido, a través de un trato con un banquero, el banquero Fulser, había conseguido un trato para poder comprar el arzobispado, etc., las compras, las simonías, todas las consecuencias, bueno, pues estas indulgencias, empiezan a predicar, hay un dominico, no tenemos aquí ningún dominico, bueno, pues había un dominico que era el encargado allí con gran, con gran telce, predicar, de hecho, tiene muchos enfrentamientos con Lutero por aquel entonces, pues aquella indulgencia, bueno, pues en esa situación que veía él a la gente, él sentía que la estaban engañando con las indulgencias, tal, lo otro, es cuando escribe sus famosas 95 tesis que, pues clavará en la, dicen que no las clavó él, dicen, porque siempre se le ve a él la foto, bueno, la foto, la pintura que hemos puesto antes a él clavándola, esta, dicen que fue uno de sus discípulos, que en uno de sus escritos fue, y él fue el que lo clavó en la pared, en la puerta, eso simbólicamente, la cuestión que se distribuyó, eran 95 tesis que iban no solo en contra de las indulgencias, iba en contra de las indulgencias, iba en contra de la figura del Papa, criticaba la vida de los sacerdotes, etcétera, etcétera, si tenéis ocasión, buscar 95 tesis de Lutero que son muy interesantes de leer, ¿vale? Lograron gran eco, de hecho, gracias a la imprenta, al año siguiente ya tenía 13 ediciones, ¿vale? De la esta. ¿Cómo reacciona, bueno, la iglesia? En un principio, León X, que estaba allí en Roma, le llegan diciendo, este señor ha publicado allí, y el León X dice, eso es un Agustino, un fray de Agustino que está allí haciendo, no sé qué, más o menos, no sería así, pero más o menos parecido. Bueno, hay una dieta, bueno, hay muchísimas, pero bueno, pongo la dieta de Habsburgo, bueno, las dietas, para los que no lo sepáis, no son las dietas que tenemos que hacer ahora después de Navidad, por los polvorones, ¿vale? No estaban allí a dieta, es que a lo mejor, digo dieta, y no, la dieta, la dieta era, fue a qué, es, iba a decir, de hecho, de ahí viene el parlamento, el Reichstag, no sé cómo se llama, el parlamento alemán, que es, cómo se llama ahora, digamos, era como el parlamento, no era el parlamento, porque no se dividía, pero bueno, sí, donde se trataban cuestiones imperiales, religiosas, como todo estaba mezclado, y en este caso, el problema era Lutero, ¿vale? Esas son las dietas, que si buscáis, por aquella época, se hicieron tropecientas dietas, pongo aquí alguna, que fue esta dieta de Habsburgo, donde el cardenal Tomás, vio Cayetano, pues lo interroga, y él, dice que todo lo que él dice, porque él nunca se retractó, ni cuando fue excomulgado, luego tuvo, luego hablaremos de Juan X, porque este tiene mucha relación con Adriano VI, pues un combate dialéctico, y por último, el Papa ya, cuando esto estaba empezando a tener mucha, pues lo termina excomulgando, esta que es la bula, primero condenatoria, dándole la posibilidad de retractarse, el surge Domini, que fue en 1520, y luego ya, cuando es excomulgado, con la de ese romanum pontífice, en el 1521, de enero, de enero no, es de 3 de enero, el 3 de enero se ha quedado, me lo he comido, en la, supongo participó Adriano de Utrecht en la, en esta bula, porque participó, no estaba en Roma, porque estaba aquí, pero sí fue consultado, sobre todo por ser regente español, y él dijo, que todo lo que, las condenaciones que se pusieran, o sea, cualquier frase, que se condenara de Lutero, que fuera, totalmente, cogida de un documento, que él no pudiera agarrarse, a que hemos, y eso, hay un escrito de Adriano, que habla de eso, lo he puesto, pues bueno, para que veáis que ya ahí participaba, cuando estaba aquí, pues por aquí en el norte, luego, hay, en la dieta de Wands, de 1521, hay un edicto imperial, vale, que es, digamos, el hito de división, vale, porque es cuando el emperador, no el papa, marca, que, bueno, va allí a defender, porque como estaba comulgado, consigue un salvoconducto para ir, él allí no se retrata, y entonces, ahí digamos, que el edicto total del emperador, donde ya hay una fractura, total con Lutero, y con los príncipes, como el príncipe lector de Asajoña, que era el que le acogía, y hay una gran división, vale, después de esto, así rápidamente, digamos, porque solo voy a hablar hasta 1523, que es lo que nos interesa por Adriano VI, pues, todo se desencadena, vale, porque él genera a su alrededor, al final, la excomunión, el edicto tal, genera un mártir, y un gran sexo, tenía muchos seguidores, genera más, vale, sobre todo, genera más, en el pueblo más llano, en los campesinos, vale, bueno, pues empieza, bueno, escritos de todo, contra los votos de la vida religiosa, contra los sacramentos, escribe de todo, que prácticamente demole, fractura, con todos los estamentos, de hecho, también, la comunidad agustina de Huisteteau, queda disuelta, porque él suspende, los votos religiosos, de hecho, los luteranos no tienen vida religiosa, se suprimen las misas privadas, y él escribe, os pongo ahí, una versión romance de la Biblia, que si alguien ha visto la película de Lutero, es cuando se le ve allí en un castillo, que está escribiendo, lo que está haciendo es traducir la Biblia al alemán, vale, traducir la Biblia al alemán, y luego, Melantón, que digamos que era su mano derecha, escribe, su mateológica es mucho decir, porque dice hablar de santo Tomás de Aquino, por eso lo pongo, entre comillas, como una suma teológica, donde se encierra toda la teología de Lutero, y por último, la religión religiosa, que bueno, esto llevó, esto llevó a Lutero, a perder al pueblo, que fue en el 1524, con la guerra de los campesinos, también a través de un sacerdote, Mustac, que había sido anabastista, bueno, estaba metido, bueno, aprovechando todo este tema luterano, el luterano, pues genera una guerra, contra los señores, contra los príncipes, pero ¿quién eran los que protegían a Lutero? Los príncipes, ¿qué ocurre? Que ya no le interesaba a Lutero esa revolución, de hecho, Lutero, terminó, lo pongo, condenándonos como banda de salteadores, eso fue lo que le hizo a Lutero perder el pueblo, ¿vale? Esto es un poco, ¿vale? En resumidas cuentas, así, luego, avanza más el tema luterano, pero como lo vetamos aquí en Adriano VI, Adriano VI, y la reforma, ¿qué hace Adriano VI? Bueno, primero, es nombrado Papa, y a todos os puede sorprender que cómo le nombran Papa a un señor que estaba aquí en Vitoria, pero a mí lo que me sorprende no es que nombraran Papa a un señor que está aquí en Vitoria, o sea, que eso nos da un caché, yo cuando dije lo de hacer un ciclo de conferencia, digo yo, para que la gente que diga en Adriano VI, pues sepa por qué es Adriano VI, que a lo mejor la gente no sabe ni qué es un Papa, es que es un Papa que ha estado aquí, yo lo dije, en aquella primera reunión. Adriano recibe aquí el nombramiento y había sido elegido en un conclave que había costado, había sus más, sus menos, la lucha de los Medici, de los cuales ahí la familia, había 39 cardenales allí y tres no italianos. Señores bastante, no sé si lo pongo ahí, no, no lo pongo, sí, aclarados en su mayoría, señores que ustedes los veíais y lo que menos pensabais que eran unos cardenales, eran unos señores feudales allí, tal, que no habían dicho misa en su vida, porque no habían dicho en su vida. De hecho, lo primero que sorprendió cuando llega Adriano a Roma es que decía misa diaria. Y eso a ellos les dejó como, este señor de dónde ha salido, de dónde ha salido este señor Adriano que me ha traído de por allí. Bueno, pues como mal menor y porque influyó Carlos V, porque influyó, porque a Carlos V le interesaba, bueno, pues fue nombrado, así en resumidas cuentas, Papa, estando aquí en la Casa del Cordón y él aquí, cuando declara su aceptación estas palabras las dijo en Vitoria, ¿vale? Que eso fue el 8 de marzo. Dice, pide que le dará fuerza aún siendo indigno para defender a la cristiandad, o sea, ya empieza a poner su programa contra los ataques del mal para reducir al ejemplo del buen pastor a la unidad de la iglesia a los que reyerran y están engañados. Aquí mayormente está hablando pues de los que yerran, de Lutero, porque a él le preocupaba mucho todo el tema luterano. En ese momento, de las tres problemáticas que os hablé al principio de la conferencia, una, que en los turcos, pues el sultán Soleimán había conquistado ya Belgrado, ¿sabéis dónde está Belgrado? Por lo cual estaba aquí, aquí, a las puertas estaba ya el imperio turco, ¿vale? Ya la ruptura de Lutero, pues ahí os lo pongo, estaba como estaba, porque estábamos en el 1522, y él entendía, porque él no había estado nunca en Roma, pero conocía perfectamente lo que había en Roma, en la curia romana, él entendía que la primera cometido era reformar la curia romana. Bueno, él viaja para Roma, de hecho, por primera vez, después de llegar siendo obispo de Tortosa, diez años, visita a su diócesis de Tortosa, todos allí encantados que llegaba su obispo después de diez años, pasaba por allí, que era el papa, bueno, por España lo recibieron, pues claro, era el papa, y fue un viaje largo, no quiso ir por Francia, por aquello del rey francés, sino fue por el mar, el 31 de agosto, después de cierto tiempo, o sea, ya pasaron meses, fue coronado, y al día siguiente, el 1 de septiembre, tiene un consistorio, un consistorio es una reunión con todos los cardenales, para que entendáis lo que es un consistorio, es decir, con los que gobierna la iglesia, la curia, y les dice, en un discurso que es bastante bueno, pero aquí no he puesto el discurso, les dice que tenemos dos problemas fundamentales, una, que ustedes llevan una vida, porque aparte es bastante duro el discurso, llevan una vida que no se puede llevar, y hay que reformar la curia, hay que reformar la curia, hay que reformarla, y ustedes tienen que llevar una vida digna, hay que romper aranceles, anatas gravísimas, etcétera, 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 y hay que preocuparnos por la pastoral, lo primero que tenemos que hacer, y en segundo lugar, hay que unir a los príncipes cristianos contra la amenaza turca, de hecho, como veis ahí, no os pongo nada de Lutero, sí habló de Lutero, pero fue de lo que menos, estas fueron sus dos principales preocupaciones, ¿vale? Esta era, porque entendía que reformando la curia, el tema de Lutero lo iba a solucionar, es decir, que era la primera causa, o sea, por eso no era, no era tanto, bueno, ya él va cogiendo fama por su educación, ¿eh? era así, aquí cuando vivió en Vitoria era igual, etcétera, etcétera, pues él ya empezó a coger fama, se estaban acostumbrados a León X, que vivía el señor, que aquello era un marqués, marqués, por favor, bueno, pues austero, amigo de la reforma, los romanos lo llamaban el papa bárbaro, de hecho, lo llamaban así, primero porque no era italiano, ni romano, y los romanos son como son, de hecho, es el último papa no italiano hasta Juan Pablo II, fijaos que pasaron siglos, el último, dijeron ya después de este no queremos más, que no es, uh, los italianos son muy, y me parece a mí que se van a quedar sin papa italiano por mucho tiempo, y que era amigo de la reforma, de hecho, pronto había proyectos reformadores de cardenales que tenían, pues, ideas reformadoras como eran Cheisner, Campello, que él los acogió, eran anteriores, de hecho, son anteriores del llegar, de marzo de 1522, y él esos documentos los acoge como que, y de hecho, a Campello lo pone al frente de la asignatura de justicia, lo cual era fundamental, un señor que era, un cardenal que era reformador en el que impartía justicia, lo cual, ¿para qué? Para quitar abusos, limitar beneficios, quitar empleos de la curia que había allí muchísima gente que lo que hacía era vivir, y no hacía nada, o sea, absolutamente nada. Bueno, fijaos la situación de todo esto que os pongo ahí como ejemplo otro consistorio que hubo en marzo de 1523, el 26 de marzo, que el cardenal de la Santa Croce se pone delante del Papa y le dice, por favor, no nos quiten nuestros privilegios, no nos quiten hasta los otros, y el Papa le dice, esto lo explico así, teatralmente, pero fue literalmente así. Luego, por otra parte, tenía un gran problema. A veces dicen que Adriano VI, los artistas, los que entendéis de historia del arte, que era un hombre que no le gustaba el arte. No, es que tenía una deuda como una catedral. Y Adriano VI, yo creo que tampoco le gustaba mucho, ni lo propició y encima tuvo que rescatar objetos de valor y vender, pues porque su antecesor le había dejado una deuda bastante grande. Luego, la peste de la que os he hablado antes, ¿por qué os pongo lo de la peste? Eso fue otro problema añadido. ¿Por qué? Porque todo el otoño hubo una peste y encima un pontificado de un año durante ese otoño hasta prácticamente enero no pudo hacer nada, porque había una peste bastante importante en Roma y ese era el problema fundamental. O sea, esto es como ahora con el COVID, pues hemos estado dedicados al COVID y no hacíamos otra cosa. Pues pasaba igual. Y le faltaban a muchos colaboradores para su reforma. Dieta de Nuremberg, que es prácticamente, digamos, fuera de lo que hizo allí en Roma, donde él pudo intentar realizar su reforma y tenemos documentos en los cuales él expresa, hay un breve y una instrucción, donde él expresa su situación. la situación de la iglesia dice que quiere reformar, etcétera, etcétera. Bueno, esta dieta que ya os he explicado lo que son las dietas comenzó el 17 de noviembre de 1522 en la ciudad de Nuremberg, que es en Alemania, ¿vale? Hay 23 representantes de diversos estamentos imperiales, lo cual había grandes problemas, porque encima, bueno, las dietas no duraban un día, aquellos se iban allí, se reunían, estaba mucho tiempo, pero es que había algunos principios electores que solo podían estar dos meses porque luego tenían que volver, tal, aquello era un, por lo cual generaba más problemas, porque había muchos problemas. Por eso digo la debilidad de la organización. Adriano VI envía a un legado suyo, digamos, a un nuncio, que es Francesco Quieregatti, que, digamos, que en tres ocasiones habla el nombre del Papa. Primero hace un comunicado en diciembre de 1522, en la cual este comunicado lo que viene a decir es lo siguiente. Uno, que le dice, diréis ahí, dejar en Alemania las annatas y los dineros del palio. Diréis mucho, ¿eso qué? Impuestos. Para que los impuestos que tenían que pagar cuando un arzobispo adquiría el palio, pues tenía que pagar a Roma, o sea, dinero alemán que iba a Roma y las annatas era otro tipo de impuestos, pues para que se quedaran a esos príncipes que el Papa renuncia. Esto como si Pedro Sánchez dice, mira, os voy a bajar el IVA y os lo voy a poner al 15%. Pues más o menos esto para que lo podáis entender. Exigía ayuda para encontrar a los turcos porque ahora los turcos estaban en Hungría, de hecho, si ahí se está en Budapest, fue por esta época cuando cayó Budapest en manos de los turcos, ¿vale? Pues que ayudaran en contra y luego se exigía en tema de Lutero pues que el edicto de Wors, en el cual Lutero estaba proscrito, excomulgado, etcétera, etcétera, se llevara a ese, se llevara a cabo. Hizo una confesión de todos los delitos de las curias, que luego veremos más en la instrucción, y exhortó a tomar medidas contra la alejía. Por último, hubo una respuesta por parte de todos a este comunicado de, pues sí, esto es como cuando no nos interesa algo. ¡Ay, qué interesante lo que dice el Papa! Muy bien, sí, 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 pero no, a mí no me interesa esto. El 3 de enero, el Papa, a través de este, manda un breve y una instrucción, son dos tipos de documentos, ¿vale? Primero el breve, que os pongo aquí un trozo, que si leéis, os leo rápidamente, una nación tan piedosa, refiriéndose a Alemania, se haya dejado apartar del camino que señalaron el Salvador y los apóstoles por obra de un frailecillo, frailecillo se refiere a Lutero, que ha apostatado de la fe católica, como si solo Lutero fuera sabio, como el único que sabía, y tuviera el Espíritu Santo y la Iglesia hubiera caminado entre las tinieblas de la locura y por el camino de la predicción, hasta que vino a iluminar la nueva luz de Lutero. Lo que viene a decir en el breve, es decir, aquí que llevamos quince siglos equivocados, que era lo que decía Lutero, Lutero lo que viene a decir es que la Iglesia desde los apóstoles ha sido una pura degeneración, poseída por el Papa que era Satanás, diabólico, etcétera, etcétera. Y viene a decir, ahora este señor es el iluminado, hemos tenido tantos santos, ya no solo Papa, está el otro y ahora este es el iluminado. Esto en el breve, la contestación viene después, es que como no me cabía la he puesto aquí, ahora volvemos atrás. En la instrucción, que no la voy a leer porque si no nos vamos a la deuda, os resumo brevemente lo que viene a decir en todo esto. Como lo van a publicar en vídeo y van a poner el PowerPoint y lo podéis leer y como se va a publicar la que lo tengo ahí guardado y he sacado los papeles, pues también lo podéis leer y si no lo buscáis en internet que lo vais a encontrar. Pues viene a decir en todo esto, viene a decir, habla, hace una confesión pública de que los grandes pecados, pues de la curia, del clero, pues ha sido lo que ha llevado a la situación eclesial del momento, lo cual, pues era verdad. consecuencia, voy a decir que si la cabeza está corrompida y eso es así y así ha pasado en la historia de la iglesia en los 20 siglos, si la cabeza está corrompida, el cuerpo está corrompido y viene a hacer una confesión de que pretende reformar la curia, de que tal, lo otro, pero que hay que parar a Lutero, por favor, yo reformo la curia, pero ustedes paren a Lutero. Volvemos atrás, ¿vale? Ya lo podéis leer donde queráis. El 5 de febrero se quedan allí y qué contestan pues todos los que estaban allí al anuncio. Le dicen, mira, a Lutero no lo podemos tocar porque esto no puede ser. Primero, tiene usted que actuar y luego ya nosotros actuamos con Lutero, nosotros actuamos con Lutero, que es, usted primero le exigen al Papa, reforme la curia, quite, esto es otro tipo de taza, es que había muchos tipos de taza, ¿vale? Como las zanatas, quite esa taza, ¿vale? y a no más tardar en un año convoque un concilio ecuménico pero en Alemania, eso lo pedía ya Lutero, ¿vale? Convoque un concilio ecuménico en Alemania. Y luego, cuando usted haga todo esto más o menos en un año, como si la curia se reforma en un año, pues entonces nosotros ya hablemos con Lutero. Y mientras, el protector de Lutero, que era el príncipe lector de Sajoña, dice, yo cuidaré que Lutero se pare, ¿vale? Que Lutero y sus partidarios no se expandan más y no expandan más, no hagan más separación, que es cierto que toda esta separación, tal, lo otro, ¿qué es lo que le hicieron al Papa? Darle largas. De hecho, Lutero y Melantón, hay por ahí, si lo buscáis, aunque es complicado encontrarlo en internet, hicieron un libro, que es una interpretación del Papa, pues como un asno al pobre Papa Adriano VI, como diciendo, nos reímos de ti y de lo que has dicho. Ya terminando que esto no, y terminamos, bueno, aparte de todo esto, dentro del tono de la reforma, él también pretendió, Erasmo, que era el gran humanista, lo pretendió llevar a Roma y aparte porque lo conocía, pero Erasmo no quiso, aunque Erasmo siempre la apoyó, ¿vale? No quiso ir a Roma. No, sin embargo, así ocurrió con Juan Ech, el que tuvo disputas con Lutero y de hecho Juan Ech en unos memoriales que le deja al Papa cuando estuvo allí en 1903, le dice las cosas que tiene que hacer. Una, que me parece importante, que era restaurar los sínodos, lo que restauró el concilio Vaticano II, que cada dos años hay sínodos en la iglesia, que eso se había perdido porque eso era muy habitual en las iglesias primitivas. No un concilio, dice, el concilio no es importante, es los sínodos, restaurar los sínodos. Ahí que se equivocaba, dice Lutero, usted no se preocupe, eso es un asunto alemán, cosa que se equivocaba. La renovación de la iglesia, abolición de tantas cosas, etcétera, etcétera, reforma del clero. Luego con Carlos V, simplemente os digo que Carlos V se desilusionó un poco con Adriano VI porque se pensaba, mi papayito que me había cuidado, mi regente, iba a hacer lo que yo quisiera y tuvo sus fricciones, que os pongo ahí por el tema de, pues claro, el Papa quiso ser neutral, no dejaba ser el Papa, intentó ser neutral con Francia, aunque luego se desengañó porque el Papa francés, el francés intentó amenazar, lo pongo aquí, amenazó al Papa con acabar con la suerte de Bonifacio VIII, que fue a través de otro rey francés, que lo que hizo fue allí y lo metió en la cárcel y murió al poco tiempo, pues se amenazó a hacerle lo mismo, te meto en la cárcel, pero bueno, pero acabo de decir eso nada. Bueno, murió el 14 de septiembre de 1523, con todo lo que había pretendido se vino abajo, pero podemos decir que es el primer Papa posterior a Lutero que procuró la reforma y de hecho en la tumba de Adriano VI que está en Roma, en la iglesia de los alemanes, que eso está cerca de la Plaza de la Mora, él tiene puesta la inscripción que ahí no se ve pero la ha puesto en latino, en español, ¿vale? Dice, oh, cuánto importa aún para el más excelente varón en qué época ejercita su virtud. Lo quiero decir que este hombre no había nacido en la época adecuada. Y por último, conclusión de todo esto. ¿Por qué todo esto, las dificultades iban en aumento de que él llegó? ¿Por qué? Los curiales estaban a disgusto con él, los cardenales estaban a disgusto con él, era súper austero en un lugar donde el despifarro y él era lo más austero del mundo y lo tomaban ya como ávaro, no como bárbaro, como ávaro, ¿vale? Por su propia austeridad. También, él desconocía a Roma y Roma hay que conocer sus entresijos y eso era una dificultad. Y luego, el peligro de los turcos que era incipiente, o sea, tenía tantas amenazas y él fracasó porque no encontró a gente que le pudiera ayudar y fracasó pues porque, vuelvo a repetir, los turcos seguían ahí que no lo he puesto y porque al final a Lutero por aquel entonces lo tomaban como una cosa alemana y fracasó porque murió muy pronto porque probablemente si Adriano se estuviera durando unos años más porque era bastante holandés, cercano a Alemán, él tenía muy claras sus ideas, probablemente se hubiera durado algo más, sus ideas reformadas, a lo mejor el concilio de Trento no hubiera sido 20 años después que fue demasiado tarde, reformó la iglesia tal, pero ya había demasiadas divisiones y espero haberos dado a breves rasgos pues una figura tan excesa como Adriano VI esto en una época tan complicada como es la época del siglo XVI. Es que recasco, muchas gracias. La gente quería irse a tomarse polvorones. Si hay alguna pregunta. Dígame, dígame que te escucho de aquí. Bueno, pero para que la escuche la gente. Hola, buenas. Que yo te pueda contestar, si no sé, yo te digo no sé. Después de ver esta situación en la que se encontró Adriano VI en Roma, lo lógico es que me pregunte yo realmente cómo murió este de muerte. Esa pregunta es típica, vamos a ver, es típica, típica, típica y alguna vez la he escuchado y siempre le gusta a la gente mirar. Podemos pensar, lo envenenaron, no lo sabemos porque no hay autoxia y a los papos no se hace autoxia, pero también situaros, 1523, tenía ya 70 años. Tampoco es que fuera un chaval de 20 años, tenía 70 años, lo que era ser 70 años en aquella época. Era no un anciano, más que un anciano, ¿vale? Más que un anciano. Luego, el peso de la iglesia y los problemas que él lo vivía, él lo vivía seriamente, y él se encontró, cierto es, que no le mataron, yo no creo que lo envenenaran ni nada porque de hecho duró un año y él desde el primer día enseñó el colmillo, lo hubieran matado a los tres días, que en el medievo no había dificultad para eso, o sea, no había dificultad, pero el peso de las dificultades también agravó su estado, bueno, su estado, no agravó nada, simplemente, era muy mayor. A lo mejor Adriano VI, esto 20 años antes, pues bueno, más joven. Sí, pero bueno, es una pregunta muy buena porque él da eso, este señor que ha durado un año, bueno, ¿alguna cosa más? No sé si es cierto, pero en el cónclave del 2013, cuando iba a ser elegido el papa Francisco, se recordaba Adriano VI como uno de los papas más reformadores de la iglesia. Y dijeron que se llamara Adriano VIII. Eso es una tontería que un periodista que escribió hace poco, o sea, eso es una tontería de un periodista. De hecho, le puedo decir que la mayoría de los papas no sabrán exactamente la historia de Adriano VI. De los papas no de los cardenales, he dicho papas. Aparte, de los cónclave son secretos, no se sabe lo que se dice. Yo no sé si lo que voy a decir es un disparate, pero después de oírle a usted, me sorprende que sea un cura católico. Porque yo creo que le van más... Es muy buena pregunta. Creo que le van más luteranos. No, 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 no estoy nada de acuerdo con los luteranos, en absoluto. De hecho, de los luteranos hemos visto la parte... Este señor se desvió muchísimo y si hubiéramos seguido hablando de Lutero, la parte final de Lutero es un show. Pero siempre... Mira, me viene muy bien porque a muchos alumnos que tengo aquí se lo digo. Digo, mira, ahí arriba hay más. Digo, mirad, yo cuando termino las clases nuevamente termino las asignaturas y son de este calibre que las hay peores. O sea, pues llegamos para atrás. Porque la historia es así, pero como nuestra historia personal, como nuestra historia personal o somos aquí todos meamos agua bendita. No, no, no. La Biblia prueba, bueno, pues nos cuenta la vida de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. El Nuevo Testamento, los Evangelios. La historia nos demuestra que la Iglesia está conducida por el Espíritu Santo. Porque si a lo largo de 20 siglos os he dado una pequeña tal, nosotros seres humanos no nos hemos cargado la barca de Pedro, es porque está conducida por el Espíritu Santo. Que sí, que es dificultad, pero que no María Luterano, eh. Lutero, o sea, aquello fue un desmadre, o sea, aquello fue un desmadre, no, 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 pasa que hemos visto, os tengo que decir, el aspecto de Lutero que es el principio de Lutero que es más benévolo de su figura. Lutero termina sus días desquiciado. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias a todos. simplemente terminamos aquí este ciclo, terminamos aquí este ciclo de conferencias de Adriano VI que hemos organizado junto con todos los que aparecen ahí, bueno, aquí tenemos a, de la Fundación Catedral de Santa María, de la Real Vascongada de Amigos del País, sobre todo hemos sido los que, y la Facultad de Teología de Vitoria, pues que hemos intentado, bueno, acolabará obviamente la Fundación Vital donde estamos, la Diputación, el Ayuntamiento, la publicidad, veis todo, no os preocupéis todos y es cierto, todos han colaborado de una manera o de otra porque esto ha tenido muchos aspectos, no solo las conferencias y que lo único que queríamos era, pues a nuestra ciudad y bueno, pues ha tenido su repercusión porque las conferencias venían a bastante gente, pues dar a conocer a Adriano VI y el momento artístico, eclesial de la ciudad de Vitoria, de la iglesia en general y creo que bueno, quitando esta conferencia el resto, la gente ha comprendido bastante. Muchas gracias a todos. Aplausos Aplausos